¿Qué tiene esa tierra toda esa gente de Medellín? ¿Qué tiene esa bella que tiene ahí la dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios ¿Qué tiene esa tierra toda esa gente de Medellín? ¿Qué tiene esa bella que tiene ahí la dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Me voy pa' allá, pa' esa seré En Medellín me quedaré Me voy pa' allá, pa' esa seré En Medellín me quedaré Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Me voy pa' allá, pa' esa seré En Medellín me quedaré Me voy pa' allá, pa' esa seré En Medellín me quedaré